...en el Frente Cívico por Zamora. Senador, bueno, senador, sus impresiones de este día tan importantes para los argentinos. Bueno, he estado chequeando a nivel nacional. Mi primera palabra son para felicitar a la fórmula Scioli Zanini por el resultado que se está confirmando a nivel nacional. Y por supuesto, a nivel provincial, mis primeras palabras son para agradecer a toda la dirigencia, a toda la militancia, a la que hoy, ahora, está yéndose a su casa, toda mojada. Muchos están aquí, están enfermos. Nunca me ha pasado sentirme tan emocionado en una elección como un militante más. Porque hemos... Creo que este es el triunfo de la política contra la antipolítica. Nosotros vamos a seguir, que se queden tranquilos los santiagueños, trabajando todos los días junto a la gobernadora, junto a la presidenta, que le mando un gran abrazo. Y este resultado es para ella también, para la memoria de Néstor Kirchner y para la alegría de muchos jóvenes que durante todos estos días los he personalmente visitado, me han visitado a mí, nos hemos reunido. Porque si algo queremos es un país con esperanza, un país con identidad, un país con futuro, un país con producción, un país con trabajo, con educación, un país que genere inclusión, un país que genere la posibilidad de desarrollo económico. Para todos, para todos, es importante generar riqueza. Y es importante que tengan éxito los empresarios, es importante que tengan éxito los comerciantes, es importante que tengan éxito los profesionales. Pero también es importante que tengan posibilidades todos los sectores. Muchos de ellos que se levantan todos los días con mucha fe en Dios y en su propia fuerza y quizás no tienen la posibilidad todavía de lograr sentirse verdaderamente incluidos. Y la fórmula que hoy en el país ha dado mayoritariamente los argentinos su respaldo es la que representa todo este camino. Y quiero nuevamente, porque me están escuchando ahora, a todos los militantes que están acá, pero sobre todo a los que están en sus casas, mojados, casi enfermos, engrimpados, porque todo el día, bajo la lluvia, todo el día generando la posibilidad de que los votantes llegaran, digamos. Vamos, Claudia, vení, vení, Claudia, vení. Estamos muy contentos. Estoy realmente muy agradecido. Les puedo contar que ahora, en este momento, estamos escrutando nosotros casi un 60% de urnas, no son ya testigos, son urnas de toda la provincia que nos llegan a través de nuestros fiscales. Y tenemos, por supuesto, un resultado que supera, no voy a dar los números exactos porque pueden modificarse, pero tenemos un resultado que supera el 70% holgadamente. Hasta ahora, Pichón, vení, Pichón, vení. Es un resultado que supera holgadamente el 70%. A lo mejor se modifica, pero es casi lo que tenemos nosotros, el 72% y las otras dos fuerzas que todavía no sabemos quién va a ser la segunda, es decir, Macri o Massa, en un 10, 11% de intención de voto. La verdad que esto para nosotros es una inmensa alegría, como lo dije, un gran respaldo al trabajo, al trabajo de todos los días que realiza el Gobierno Nacional y que realiza el Gobierno Provincial. Claudia y Pichón, todo el equipo y todos los santiagueños, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Vamos a trabajar desde esta fuerza política para la unidad de los santiagueños, vamos a trabajar para que en octubre Scioli sea el Presidente de la Nación y vamos a trabajar para que la patria y la patria chica, nuestro Santiago del Estero, crezca para que tengan cobijo todos los hermanos de nuestra tierra. Estoy muy contento, muy emocionado.